Te conocí en la puerta de un bar Cuando salías a fumar Y yo tomando la grito que tú No me dejabas de mirar De dónde has salido que no te había visto Nunca, nunca, nunca por aquí Un rayo de luz llopando en mi deseo Creo que te deseo desde que te vi Siete días juntos en una fiesta de disfraces Tú querías divertirte y yo y yo quería quererte Tú querías divertirte y yo y yo quería quererte Amanecimos en mi habitación Y sobre la mañana nos despertó Que te sorprende y yo y yo Un nuevo horizonte por corazón Acércate un poco, no te hagas así tonto Escucha lo que ahora te quiero decir Eres un rayo de luz llopando en mi deseo Creo que te deseo desde que te vi Siete días juntos en una fiesta de disfraces Tú querías divertirte y yo y yo quería quererte Tú querías divertirte y yo y yo quería quererte Bebiendo, 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 bebiendo toda la noche Bebiendo, bebiendo, bebiendo toda la noche Y así estuvimos juntos una semana Yo quería quererte y yo quería quererte Yo quería amor, amor, no te supo que tú no Que fuiste tan contento y yo y yo No me quise llamarme por favor Pero pasaron los años hasta que ayer Paseando por mi calle te encontré Y recordé ese rayo de luz llopando en mi deseo Y algo parecido he sentido al volverte a ver Fueron siete días juntos en una fiesta de disfraces Tú querías divertirte y yo y yo quería Tú querías divertirte y yo y yo quería quererte Bebiendo, bebiendo, bebiendo toda la noche Bailando, bailando, bailando toda la noche Y así estuvimos juntos una semana Y así estuvimos juntos una semana Y así estuvimos aquí Quería hacerte que siempre se hace que todo se hace que la gente diga que la gente diga que la gente diga América más allá los que no me van a dar si que la gente diga como la gente hasta allá el mundo se vive con algo que la gente no diga a miOST que la gente diga siempre será y siempre será si es mi estrella a miOST que la gente diga siempre será y siempre será si es mi estrella supervisor Óscar Velapé, muchas gracias Éscar muchas gracias a todos